hola hola cómo están todos mis seguidores bueno les quiero contar que hoy vamos a hacer a pedido de muchos de ustedes un tutorial a donde les voy a enseñar a hacer unos stickers o vinilos en tamaño grande para que puedan aplicarlos en distintas superficies y en vidrio en ventanas en frascos o donde ustedes quieran van a poder usar fotocopias de distintos tamaños y no van a tener problemas en poderlos aplicar así que quédense esperen hasta el final del vídeo que les voy a dar muchos tips y secretos para que puedan hacer estos vinilos que a mí me encantaron así que bueno ya saben si les gusta manito para arriba y no se pierdan este vídeo nos vemos en el paso a paso para hacer estos stickers de distintos tamaños y de tamaños más grandes vamos a necesitar frascos de vidrio ya que los vamos a aplicar acá estos frascos tienen que estar bien limpitos y los vamos a desengrasar como ya saben con alcohol si pueden mirar distintos vídeos de frascos de vidrio en mi canal tienen muchas técnicas muy lindas para también trabajar en vidrio entonces lo que vamos a necesitar van a hacer en primer lugar distintas fotocopias fotocopias láser de el tamaño que ustedes quieran para hacer estos stickers y porque yo hago los stickers y hago este vídeo porque ustedes en un vídeo anterior a donde yo hacía los stickers con cinta de embalaje me preguntaron cómo podían hacer esos mismos stickers pero en tamaño más grande ya que la cinta de embalaje es pequeña y entonces los stickers que hacemos van solamente en este tamaño por lo tanto me puse a trabajar y a pensar a ver de qué manera podíamos hacer sticker de tamaño más grande y se me ocurrió lo que ahora les voy a contar no se pierdan el vídeo hasta el final y ya saben si les gusta manito para arriba suscríbanse porque vienen muchos tutoriales muy lindos con técnicas y tips que les van a servir así que suscríbanse y manito para arriba así podemos hacer muchos más vídeos lo que primero tenemos que hacer es mirar que las fotocopias que vamos a usar sean láser y además que la tinta o el tóner que estamos utilizando no se corra con agua para eso lo primero que tenemos que corroborar es que mojando en un poquito de agua y mojando una punta de esta fotocopia esa fotocopia no genere ningún manchón con la tinta sino que la tinta o tóner que en este caso es tóner no se desplace entonces ahí vamos a saber que nos sirve esa fotocopia para trabajar el papel es papel obra después cualquier pregunta me la dejan acá abajo en comentarios que yo voy respondiendo todo les muestro pueden usar distintas si con la imagen que ustedes quieran las pueden personalizar pueden usarlas para souvenir pueden usarlas para muchísimas muchísimas cosas miren qué lindas estas ya vienen como marcadas para poderlas recortar en fin de tamaños grandes de tamaños medianos lo que ustedes quieran yo en este caso lo que voy a hacer es utilizar esta mariposa por ejemplo algo muy importante a tener en cuenta vamos a necesitar tener a mano algo que las docentes conocemos mucho y que usamos en la sala o en el aula y es el papel autoadhesivo que es transparente que sirve para forrar carpetas libros y hacer distintas manualidades entonces necesitamos este tipo de papel autoadhesivo y vamos a cortar un pedacito cosa que yo ya tengo en este caso recortado para ponernos a trabajar acá yo ya tenía recortado una franja y voy a mirar que la imagen entre dentro de el sector que recorte voy a sacar el resto que me sobra para trabajar más tranquila recortamos ahí y tenemos entonces nuestra fotocopia y el papel autoadhesivo como lo vamos a pegar despegamos una puntita miren cómo va a ser esto esto es muy importante para que no se englobe yo lo hago de esta manera apoyo apoyo acá y empiezo a deslizar y presionar deslizó el papel blanco que tiene abajo y voy pegando que se pueden también ayudar por algún pedacito de papel para que no quede ni una sola burbujita ni globito en el papel autoadhesivo de esta manera así presionamos muy bien y ahora lo que vamos a hacer es recortar la parte que tiene pegamento vamos a recortarlo bien por el borde bien bien por el bordecito a mí me gustan estos papeles o estas fotocopias con colores bien intensos para que se buscan en el vidrio retiramos todo el sobrante y qué vamos a hacer ahora necesitamos poner alguna tela y ahí viene el secreto ponemos una tela así dobladita vamos a poner dada vuelta nuestra estampa y que íbamos a usar plancha la plancha que tenemos en casa sin sin vapor obviamente es una plancha seca en el caso de tener plancha vapor no tiene que tener nada nada de agua tiene que estar sin absolutamente una gotita de agua nada plancha seca aunque sea plancha vapor voy aprenderla la voy a poner al máximo y mientras tanto lo que voy a hacer es aplicar encima puedo poner desde el papelito que me sobró en la parte de atrás hasta un pedacito de tela hasta un pedacito de papel de cocina del lado de atrás de la estampa y voy a planchar planchamos y le damos calor de esta manera el papel autoadhesivo va a quedar bien adherido a nuestra estampa o a nuestra fotocopia lo damos vuelta voy a planchar de este lado también cuidado que no se pegue que no se queme vamos de a poco vamos mirando ejercemos un poquito de presión y vamos mirando queda totalmente adherido el plástico autoadhesivo a nuestra lámina quedó perfecto quedó totalmente adherido necesitamos transformar esta fotocopia que quedó plastificada en un sticker para eso miren lo que tengo acá y no se vayan porque les voy a contar cómo se pega a el envase de vidrio al final del vídeo así que en agua limpia voy a sumergir voy a sumergir así y voy a dejar que el papel que es un papel de 90 gramos o de 80 papel obra blanco que es el papel de fotocopia se empiece a mojar y de esa manera fíjense cómo se moja yo puedo empezar a sacarle la pulpa voy a ir retirando así despacito del lado de atrás toda la pulpa a esta fotocopia con paciencia sin romperla y retirando todo 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 el papel del lado de atrás fíjense voy retirando todo el papel como la fotocopia es láser no se corre la tinta o el tóner en este caso tóner y no van a tener ningún problema es cuestión de paciencia ir sacando el la pulpa de papel a todos los stickers y pueden hacer varios a la vez dejando en remojo no es cierto todos los los stickers que están preparando y lo van retirando de a poquito así con paciencia pueden apoyarlo también miren arriba de una mesa sosteniendo bien y empiezan a sacar muy bien la pulpa se pueden ayudar ayudar también con una esponjita o como más les guste miren cómo sale con una esponja súper bien no se rompe van mojando y retirando esto les va a servir no sólo para trabajar en vidrio sino para trabajar en distintas superficies y por supuesto también para decorar las carpetas de los chicos agendas todas las superficies que ustedes quieran bueno ya tenemos acá entonces retirada del lado de atrás la pulpa en todos nuestros stickers algo súper importante pueden hacerlo con fotos sacan una fotocopia de la foto en sepia o en la foto que ustedes quieran y también pueden hacer exactamente lo mismo no saben los trabajos hermosos que vamos a realizar una vez que entonces tenemos así fíjense de los dos lados puede quedar un poquito de pulpa pero no nos va a influir ahora van a ver por qué muy poquito si queda bastante traslúcido necesitamos saber cómo lo vamos a pegar al vidrio presten mucha atención yo para esto voy a usar el efecto autoadhesivo en este caso de gaby zorrilla que siempre me manda insumos muy lindos para trabajar y les voy a contar cómo lo vamos a aplicar en una bandejita de telgopor o en algún plato que tengan ponemos un poquito de efecto autoadhesivo y con una esponjita limpia vamos a aplicarlo a nuestro sticker del lado de atrás del lado a donde tenía la pulpa vamos a retirar estos y del lado a donde tenía la pulpa voy a aplicar así con golpecitos y la esponja el efecto autoadhesivo bien aplicado a toda la superficie y vamos a dejar orear vamos a dejar orear hasta que se genere un punto que yo llamo punto etiqueta o punto mordiente vamos a dejar ahí dejamos que llegue a ese punto mordiente lo levantamos un poquito para que no se nos pegue lo corremos del lado y vamos a esperar a que llegue el punto mordiente este pegamento realmente lo uso muchísimo para distintas actividades se lo súper recomiendo no nos va a arruinar los pinceles lo pueden lavar bien con agua tibia y jabón y bueno, es espectacular para todo lo que es decoupage y que no se nos arruinen y no se nos arruguen nuestros papeles ni láminas así que tenganlo en cuenta muy lindo producto muy bien, vamos a esperar ya está quedando ya se está secando hasta llegar a punto mordiente y lo que vamos a hacer ahora es súper sencillo vamos a dejar así que se oregue un poquito más y ahora súper fácil convertimos en sticker nuestra lámina con nuestra fotocopia vamos a sostener acá para poderlo pegar derechito miramos cuál es la parte donde lo queremos aplicar en este frasco lo sostengo ahí y ahora miren posiciono y pego puedo con un papelito ejercer un poquito de presión y miren qué hermoso que quedó nuestro sticker en el frasco súper fácil para hacerlo en el tamaño que cada uno quiera para poner en el frasco etiquetas nombres personalizar ponerle fotos y también inclusive para poder seguir decorando con pintura todos nuestros frascos así que bueno, espero que lo apliquen que lo usen y busquen otras alternativas para trabajar con estos stickers de tamaños en el que ya una cinta no nos sirve así que bueno les mando besos muchas gracias por mirarme muchas gracias por suscribirse a este canal ya saben, manito para arriba así seguimos grabando videos besos para todos Fernanda Valiente desde Buenos Aires, Argentina y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video